Estas son unas uñas naturales. Hemos logrado este largo con capping. El capping es un baño acrílico que va en la uña natural muy muy finito que ayuda a que queden protegidas y permita que crezcan sin que se quiebre. Con la Javi comenzamos a hacer capping luego de haber hecho uñas acrílicas y le crecen muy muy rápido las uñas. Hoy lo que hicimos fue bajar su largo y cambiamos la forma. De almond las dejamos en coffin. Lo primero que hice es retirar el esmaltado permanente y preparar la uñita. Sé que en cámara se ve que limo en exceso y no es así. Pienso que la velocidad del video está muy aumentada y limo solamente lo que es el acrílico. Acá puedes ver que no hay levantamiento de producto y lo que hago es preparar nuevamente la uña para hacer nuevamente el capping que es relleno en este caso. La gracia de este servicio es que la uña queda con una capa de acrílico muy finita y además se puede esmaltar encima. Hay gente que lo conoce como realce y la verdad es que ambas técnicas es lo mismo. Se trabaja sobre el largo natural de la uña y no requiere una extensión. Si tus uñas son muy muy débiles la verdad es que te recomiendo muchísimo este servicio. Y si eres manicurista te recomiendo mucho implementarlo. Porque así las uñas de tu clienta van a crecer fuertes y firmes y no se van a quebrar. Y la verdad es que el sueño de muchas es tener las uñas así de largas de forma natural. Luego de hacer toda la preparación de la uña lo que queda es volver a rellenar con acrílico. En este caso estoy trabajando con un acrílico cristal o transparente y hemos estado trabajando el esmaltado. Estoy utilizando un primer con ácido para trabajar sobre estas uñitas. No siempre trabajo con primer con ácido sino que va a depender del estado de la piel y de las uñas. Y que tanta oleosidad tenga las uñas de las clientas. Por eso es importante que tomes un curso y que te instruyas. Hacer uñas la verdad es que es un arte y no es llegar y aplicar cualquier cosa. Todo tiene su porqué. Hay una química, hay anatomía de por medio. Acá puedes ver cómo queda la uña. Lo que está brilloso es el acrílico anterior. Y como te puedes dar cuenta no hay ningún levantamiento, absolutamente nada. Así es como debiesen llegar la mayoría de tus servicios sin ningún levantamiento previo. Recuerda que es súper importante ya que puedes crear micosis. Para mostrarle esto, se los he mostrado en unos videos anteriores. Y la verdad es que lo encuentro hermoso. Simula una piel de como sirena. Y este es el resultado y este es su largo natural ahora.